Ejeje, que pasa gente, como estan gente? Despues de mucho tiempo sin traerles videos de orzo Y si, traerles uno, dije, porque no, por que no? Ehh, es que miren, ya la mayoria de gente no quiere grabar orzo Pero, em, es feo darle la espalda al juego que me hizo crecer Entonces, este, lo seguiré grabando Bueno, vení, estamos con MatiCrapBeat, un saludo a su bro Ehh, por cierto, probando el F4 Probando el F4 aquí, miren Sus luces No tiene intermitente, nomás en la parte trasera Frenos Ok, ok, se ve chido Bueno, vamos a ver qué tanta fuerza tiene Es un Velaz cargado con madera Gente, vamos a ver qué tanta fuerza tiene Pero para qué se suelta este loco No acelere, no acelere, brother Pero qué está pasando, gente ¿Por qué se suelta? ¿Cómo que se suelta? No, no me digas que sí se suelta ¿Cómo que se suelta? Nah, gente La regaron en eso Bueno, probaré empujando No creo que se esté soltando La verdad, no creo que se esté Soltando, así que Vamos a probar Si lo logramos subir Empujando, gente Pues ya que No nos queda de otra Lo único Espero no salir volando ¿Va? Ok, ahí vamos Ahí vamos, gente Espero no salir volando Porque Que si es Justo así está agarrando Toda la potencia El F4 Pero si Fíjense No, no Hombre Cómo la riegan Cómo se va a soltar Pero con eso La regaron Bien feo Con eso regaron Bien feo La actualización Nah, gente De todos modos Se ve que el F4 Tiene fuerza De todos modos Se ve que tiene fuerza El F4 Ah, sí, sí, sí Sí que puede dar dirección Sí que puede dar dirección Muy bien, gente Vamos a ver Si lo logro subir Así empujándolo O no Pero lo voy a empujar De atrás para adelante ¿Va? Por cierto A lo que muchos creen Este carro No es anfibio Y ahorita Lo acabo de comprobar No es anfibio Bueno De todos modos Se ve que tiene fuerza El F4 Pero Orso cada vez Está más Este Acabado Orso cada vez Está más acabado La verdad es que sí Vaya dándole Mg Vaya dándole Písele Mg Písele Uy, no, gente Apenas Apenas Si está subiendo El 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 Velace Y entramos Se quiere quedar Uy, se quiere quedar Aquí Uy, uy, uy Uy Uy, uy, uy Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Ponga Ponga freno de mano Pon freno Pon freno Pon freno Voy a probar Este A ver si te Si te subo Tirando con el winch A ver si es que puede A ver si cuando menos Así es que sí puede A ver Uy, sí Sí que se suelta Y después de Después de cierto tramo Sí que se suelta Pero, o sea Es cuestión de no estirar Tanto el cable Ok Tenía mucho sin jugar a Orso Por cierto Miren La nueva novedad De que ya hay un mapa Interno En todos los autos En todos los autos Ya hay un mapa interno Por una parte está bien Aunque No lo veo muy útil Ya que tenemos otro allá Pero Bueno Este Bueno gente Pues fue todo por el video de hoy Como ven El F4 tiene fuerza Y fuerza de subida Miren Vamos a ver la fuerza de subida Ok Si atora Es normal en vehículos así Pero vamos a ver Que tan fuerte es así subiendo Se ve bastante fuerte Aunque está perdiendo velocidad Pero se ve bastante Bastante Fortachón Ok Sí se ve bastante Fortachón Miren Porque está Sí, sí Subió Literal Si quiero Si quiero Subo Esta montaña Miren Miren En cuanto a fuerza Y velocidad No está nada mal No está nada mal Nada más que Estos hoyos Siempre los joden A estos tipos de carro Ok Yo creo que aquí acaba el video Gente Y así quedamos Gente Y así quedamos Próximo video Quizás sea de RTHD Pero entonces Yo procuraré Traer más Orso Bueno gente Chao Chao Hasta la próxima Gente Estuvimos Con Mati Un saludo Por ayudarnos A grabar Chao 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 Chao